Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos ya listos, todos los detalles están ya en su punto para empezar a compartir esta cita, este encuentro que saben que disfrutamos tanto y que nos permite cada vez más pues hacer más amigos, aprender nuevas técnicas, formas de usar los ingredientes de una manera diferente. Hoy yo soy la encargada y les digo que la parrilla me encanta, adoro la parrilla y en ocasiones cuando me hago cargo de ella no se pueden quejar, al menos los platos llegan vacíos, pero el tema de manejar parrilla pues hoy quise variarlo un poco porque no siempre es carne, sino que voy a hacer unos pulpos babies, parrilleros, muy muy rico y pensando también en cómo innovar y cómo incluir dentro de la parrilla también sabores que son propios o que me identifican a mí, dentro de esos sabores que tengo en mi ADN, pues decidí hacer un puré basado en los ingredientes de la arepa de chocolate. Es un puré riquísimo que va a tener mazorca, va a tener quesito y que va a balancear muy bien el sabor de la salsa parrillera o del chimichurri que va a acompañar los pulpos. Es una propuesta distinta que espero que les guste, como todas las recetas que yo intento hacer en el programa, trato de hacerlas lo más fácil posible porque la cocina no tiene por qué ser complicada. Estoy feliz de estar una vez más con ustedes y que me den la oportunidad de compartir los sabores a través de la sartén por el mango. Entonces, con la bienvenida cariñosa y las gracias por esa sintonía inmensa que tenemos y que nos reportan desde diferentes lugares quienes nos ven no solamente a través de la señal de Teleantioquia o de la señal en vivo de la página de Teleantioquia, sino también de la señal internacional de Caracol Internacional, valga la redundancia, pues aquí estamos listas con el compromiso de cocinar rico y este plato que hoy les traigo es un pulpo parrillero, unos pulpos babies parrilleros en puré de chocolo o de mazorca con quesito. Los ingredientes se los voy dejando en pantalla. Para el pulpo vamos a necesitar, sea un pulpo entero o en el caso de hoy que voy a usar pulpos baby, calculen unos tres o cuatro por persona. Vamos a necesitar cebolla blanca, dientes de ajo, apio opcional, dos hojas de laurel. La salsa parrillera la voy a preparar utilizando perejil liso, dos dientes de ajo, una taza de vinagre blanco, una taza de aceite vegetal, orégano y laurel en polvo, sal y pimienta. Para el puré de chocolo y quesito vamos a necesitar unos dos o tres chocolos tiernos desgranados y cocinados. Una media taza de crema de leche, dos cucharadas de mantequilla, sal, ajonjolí en granos y quesito cortado en cuadros. Lo primero que voy a hacer, como siempre que cocinamos, es lo que más tiempo me va a llevar. Tengo el chocolo, la mazorca recién desgranada. Yo soy de las que cuando va al mercado o a la plaza le pego el pellizquito porque tiene que ser desde el que, como el que le decimos, el botaleche, que esté bien fresquito para que nos quede un puré cremoso bien rico. Tengo agua hirviendo, solo agua hirviendo. En ocasiones para hacer el chocolo me gusta agregarle un poco de azúcar porque ese dulzor que le aporta al chocolo va muy, muy bien. Aquí tengo solamente agua hirviendo y los voy a dejar, como está tan tiernito, más o menos unos cinco minutos. Eso es todo. Que cocine para que escurra y después poder procesarlo con el resto de ingredientes. ¿Vean? Muy bien. Voy a continuar entonces, antes de retomar el puré, voy a continuar con lo que es la salsa parrillera. En realidad es algo muy parecido al chimichurri, o al menos al chimichurri que hacía mi papá, que hacía unos asados deliciosos. Los asados de Vilches Vera eran una maravilla y como buen argentino siempre lo acompañaba con su ají o su salsa criolla y el chimichurri que no faltaba. Entonces tengo acá perejil, está picado a cuchillo, el chimichurri tiene eso, es una salsa que requiere que sea picado pacientemente con el cuchillo porque si lo ponemos a licuar esa fricción va a cambiar mucho la composición de esta hierba, entonces lo rico es que quede bien fresca. Uso perejil liso preferiblemente, si no lo encuentras porque sé que es escaso sobre todo para algunas ciudades o algunos municipios, usen el crespo, no va a ser tanta la diferencia. Entonces voy a agregar abundante perejil, la idea es que esta es una salsita que mientras más días lleve más rica se pone, la pueden conservar y en el mismo frasco cada que hacen vuelven y llenan y tener como un chimichurri madre y siempre va a estar muy rica. Voy a agregarle ajo al gusto, el ajo que esté bien picadito, voy a agregarle orégano y laurel, este es el laurel, me gusta más que el que viene en polvo, en polvo triturado completamente, este que viene un poquito entero porque se siente un poco más. Voy a agregarle laurel, voy a agregarle orégano, igual que en el caso del laurel las hierbas deshidratadas me gustan más las que vienen un poco enteritas y es mejor para el chimichurri utilizarlas secas, que frescas. Esto que tengo acá, no se los puse en los ingredientes pero eventualmente me gusta mucho usarlo para el chimichurri y en este caso porque el pulpo lo va a recibir muy bien, son ojuelitas de ají o peperonchino, lo que ponen normalmente en las pizzerías, así lo identificamos más fácil. Mezclo y voy a agregar aceite, el aceite que utilizo no es aceite de oliva porque la idea es que lo que manda en sabor sea el perejil, sea el ajo, sean las hierbas y si le agregaría, si le pusiera aceite de oliva pues la oliva va a opacar por completo. Entonces un aceite vegetal de buena calidad, de girasol o de maíz queda ideal. Miren, le agregué bastante y esta salsa lo absorbe casi todo, no les dé susto porque ahorita esa parte digamos grasa de la preparación se va a compensar muchísimo con el vinagre y un toquecito de limón. Voy a agregar buena cantidad de sal, buena cantidad de pimienta y esta ya con este chimichurri, con esta salsa base, ustedes para los chorizos, para la carne, si estamos hablando de parrilla, van a la fija, unas papas cocidas con su cáscara, con este tipo de chimichurri queda súper rico. Le voy a agregar el vinagre, puede ser un vinagre de vino, puede ser un vinagre blanco, un vinagre de manzana, el balsámico no tanto para esa preparación porque vuelve y juega, pasa lo mismo que con la oliva, como son ingredientes fuertes digamos que se roban mucho el chow, entonces aquí la idea es que sea el perejil y el ajo lo que mande. Tiene un olor rico, las hierbas están frescas y huelen muy muy bien, lo voy a dejar casi que hasta el final de la preparación para que vayan soltando sus sabores, para que vaya mezclándose muy bien y vaya a quedar algo muy muy rico que después me le dé mucho sabor en la parrilla. A mis pulpitos, listo, aquí voy, buena pimienta, si quieren un tris de azúcar también obviamente va a ir muy bien para neutralizar digamos la acidez del vinagre y por ahora es todo, pero no se me muevan porque miren las hermosuras que encontré. Estos son unos pulpos baby y ahorita que me decían son unos pulpos bebé, sí, sí son unos pulpos bebé pero tienen una particularidad, siempre compro los pescados y los mariscos donde sé que manejan pesca responsable, donde cuidan las especies y respetan todos sus procesos de reproducción y de crecimiento, en este caso pues yo en el Facebook con mucho gusto les pongo donde los conseguí. Pueden hacerlo con un pulpo entero, obviamente el tiempo de cocción va a ser más largo o en estos que quedan deliciosos a la parrillita con chimichurri o con una salsa criolla. Entonces estos dos amiguitos van a volver después de la pausa, no se vayan a mover, que seguimos con la sartén por el mango, mientras reviso el maíz. ¿Listo? Ya nos vemos. Bueno, seguimos entonces, hablarles un poquito de este ingrediente, dentro del mundo digamos de estas proteínas que son de mar, encontramos además obviamente de los peces, de los pescados, encontramos los moluscos, encontramos los crustáceos, encontramos estos que son de una familia que se llaman los cepalópodos, a la cual pertenecen también pues los pulpos que vienen a ser los papás de estos babies o los calamares por ejemplo. Entonces son animalitos que tienen una gran cabeza y tienen pues en este caso los pulpos o los, tienen ocho patas, por eso tienen ocho paticas, lo que hay que hacer con ellos es lavarlos muy muy bien, mirar que no tengan impurezas, retirar de porque ellos a veces como van así por el fondo del mar, pues a veces guardan mucha tierrita o mucha arena, entonces hay que lavarlos bien lavados y ya está. En este lado de acá, cuando uno los voltea, sobre todo en los pulpos grandes, lo que aparece es un pico grandotote, solamente hay que apretarlo, aparece, lo lavamos y ya está. Entonces lo voy a hacer, aquí en, acompáñenme que vamos a ir acá, tengo agua hirviendo, le voy a poner un poco más de fuego a esto y le voy a hacer como si fuera casi un fondo para un mirpua, entonces le voy a agregar un poquito de cebolla, cebolla blanca, no importa como esté cortada porque aquí lo que me sirve es el sabor. Voy a agregarle uno, dos dientecitos de ajo y voy a agregarle dos hojitas de laurel, nada de sal ni nada por el momento, listo. Y voy a hacer algo que seguramente muchos ya de ustedes conocen, que a mí me encanta esta parte porque es muy bonita, que es lo que llaman asustar al pulpo, en este caso a los babies. Así, básicamente es para ablandar, digamos, esta fibra, hay dos formas, uno, en muchos casos toman con un mazo, con un martillo y le pegan unos golpes como para ablandar la carne. La otra es someterle a este proceso que es asustarlo, en agua hirviendo, vamos a sumergirlos así, uno, miren las patas se enroscan, ¿ven? ¡Qué bonito! Voy, dos, ahí va, tres. Cuando se hayan enroscado del todo, ahí los sumerjo. Como estos son tan pequeñitos, los voy a dejar entre tres minutos y cinco máximo para blanquearlos. En el caso de los pulpos grandes, sí hay que dejarlos mínimo 40 minutos, dependiendo del tamaño, hasta que al introducir, digamos, un cuchillito bien afilado, pues veamos que la carne del pulpo está blandita, ¿cierto? Porque una de las dificultades con este es que quede cauchudo, queda... El de por sí tiene una textura que es un poquito, pues, distinta, no tiene una fibra tan suave como un pescado, como un camarón. Siempre tiene un poquito de esa textura durita, pero sí, la gracia es que no nos vaya a quedar como un chicle. Hay que esperar a que el agua vuelva y tome temperatura, porque miren que si estoy poniendo varios al tiempo y ellos ya están fríos, me enfrían el agua. Uno, dos y tres. Tengo suficientes por ahora para no cargar más el agua ahorita. Para todo el equipo hacemos, obviamente, después hacemos examen. ¿Quién del equipo se anima a preparar el resto? Que es la parte divertida también de las grabaciones. Tres minutos, ¿me ayudan a contar? Porque me voy a ir con el maíz a escurrir. Ya está cocida, lo probé durante la pausa y comprobé que está suficientemente cocido. Pero además, siento el olor. Ustedes lo van a sentir como es una mazorca fresquita, el olor se siente inmediatamente. Voy a escurrirla y lo que haré será llevarla directamente a la licuadora con el resto de los ingredientes del puré. ¿Recuerdan? Tenemos entonces crema de leche. Esto es lo que me va a ayudar. Si no lo hacen en la licuadora, pueden hacerlo en el procesador de alimentos o en la máquina de hacer arepas. Funciona súper bien. La licuadora es esta porque es muy potente, pero a veces las que uno tiene en la casa, las más normalitas, a veces se fuerzan mucho con este proceso. Entonces, ahí les dejo opciones. Procesador si lo tienen y por última también, por última no, porque queda delicioso. La maquinita de moler maíz de toda la vida. Ok. Nos vamos. Y pondremos. La idea es que quede bien procesado. Voy a sacar ya a escurrir el pulpo porque no quiero que se me pase. Si le dejo pasar el tiempo de cocción, me va a suceder lo mismo que quiero evitar, que es que me quede cauchudito. Miren. Ay, están flotando moraditos. Se ponen. Muy bonitos. Rescato estos por acá. Hay quienes suelen hacerle algún tipo de choque térmico, o sea que los ponen en agua fría como para que vuelvan y revivan. No acostumbro a hacerlo, me parece que no hace falta. Miren qué bonitos. El color, la textura. Ya puedo comprobar que ya deja de ser como tan duro de crear tanta resistencia. Y lo que voy a hacer es escurrirlos y mezclarlos con un poquito de chimichurri para poder llevarlos entonces a nuestra parrilla. Ya listo. Voy a escurrirlos directamente acá. ¿No les parece que son una hermosura? Ahí. Yo sé, yo sé que este es un alimento difícil, que hay quienes dicen, ay, cómo comen esas cosas, esas. Ay, pero pruébenlos. Pruébenlos porque verdaderamente quedan muy, muy ricos. Perdón, voy a llevarlos más bien acá para poder ensuciar. Ensuciar, agregar de una vez un poquito de chimichurri y llevarlos a la parrilla que ya está caliente, no está muy, muy alta que digamos. Esta salsita que mezcle bien, los llevo a la parrilla y esto va a estar, o sea, esto es así rapidito, rapidito. Vamos, parrilla caliente, miren cómo divinos. Si tienen plancha, si no tienen parrilla, háganlo en una sartén y les va a salir fuego y cuando sale el fuego, eso le da un sabor pero exquisito a estas bellezas. Miren estos animalitos. Aquí en la parrilla también vamos a necesitar muy poco tiempo, o sea, era cuestión de unos dos minutos más o menos. Así que mientras eso está, me apuro con el puré. Voy a volver a llevar a la olla, donde tenía mi puré. Aquí tenía la mazorca, puede utilizarlo con tranquilidad. Voy a llevar a la olla la mezcla de chócol o de mazorca con crema de leche. Le voy a agregar la mantequilla, sal y listo. Después del quesito lo dejo para agregarlo directamente fresco, que no se me cocine, sino que le dé ese ingrediente de frescura. Listo. Solamente un poquito porque ya todo esto está cocinado. Entonces voy a usar, miren, esta cantidad de mantequilla. Otro poquito. Más sabor, más mantequilla. Sal. Y estamos con el puré. Esto queda delicioso, este puré. Aprovechenlo en serio para cualquier otro tipo de acompañante. Si no les gusta el pulpo, háganlo con pollo o pruébenlo con otro tipo de cosas. Pero no dejen de hacerlo, porque de verdad que sabe como arepita que nos gustan a nosotros los paisas. Listo. Vuelvo acá. Mira qué bonito. Esto es lo que quiero. Este color es el que quiero en estos animalitos. Estamos. Durante la pausa ellos toman el color. Será cuestión de un minuto o menos. Y voy a aprovechar para hacer los otros, porque la verdad es que somos varios los que nos estamos antojando. Y más de uno el que se va a arriesgar a probar pulpo por primera vez. Qué fácil viene esto. Volvemos en segunditos. La sartén por el mambo. La sartén por el mambo. Bueno, están listos. Voy a hacer un poquito de fuego, nada más como por armar escándalo, para que le dé sabor, para que terminen ya de tomar esa textura que necesito. Miren que ellos se reducen muchísimo. Entonces, si esto viene siendo como una entradita. Listo. Los tengo acá. Y estoy lista para servir. ¿Qué me falta? Al puré les dije agregarle ya lo que es el quesito, que me gusta dejarlo como de último, para que no se pierda la textura de ese ingrediente. Si gustan y les gustan las cosas mucho más, digamos, refinadas, mucho más trabajadas, en este punto pueden volver a procesar el puré para que les quede más aireado, les quede como una especie de espuma. Ahora, siempre les he dicho que me gustan las cosas bien rústicas, que no soy de las que goza mucho, digamos, como con los detalles así súper perfecticos, sino que me gusta, no sé, las cosas será que reflejan quiénes somos. Entonces, me gustan las cosas sencillas, definitivamente, y fáciles. Entonces, aquí le voy a mezclar el quesito, un queso fresco, le va súper rico. Y esta me pareció una forma, digamos, como fácil de hacer un acompañante que nos ayude a comprender y a disfrutar un ingrediente que no es tan propio de nosotros los antioqueños, como es el pulpo. Pero estos sabores del puré y del quesito sí lo son, entonces nos va a hacer sentir como sabores familiares, por eso me gustó y la verdad, prueben lo que queda bien, bien rico. Estoy lista para servir. Así que, me voy acá. Tengo el plato. Voy a hacer primero que todo como una especie de camita con el puré. A este puré le voy a agregar un ingrediente adicional, que ya se los puse, pues, en los ingredientes, pero que de pronto sí no es tan usual en nuestra comida, pero que le juega increíblemente bien, que es el ajonjolí. Entonces, me gustó como ese contraste, sobre todo porque este es el ajonjolí negro, que tampoco es indispensable, pero va bien. Un poco de ajonjolí. Ya me voy con los pulpitos. Este baile de pulpos. Y le voy a bañar un poquito más con la salsa parrillera o la salsa chimichurri. La verdad que queda bien rica esa salsa. A ver, este que quede por fuera. Como si hubiera estado tratando de escaparse del plato. Un poco de salsa parrillera. Y tengo por aquí unos brotes lindos, unas hojitas de orégano. Que voy a usar solamente ya como manera de complemento en el plato. Voy a darle algún toquecito más fresco aún. Yo espero que les haya gustado esta receta de hoy. Siempre la planeo como con mucho cariño para todos ustedes, esperando que se animen a hacer las preparaciones, que si las quieren buscar, encuentren en la página del Facebook de La Sartén por el Mango toda la receta detallada. O si quieren volver a ver los programas en los canales de YouTube de Teleantioquia o de Lucero Vilches Cocina. También los invito a que nos sigan en el Instagram, arrobalasartén por el mango, el número uno. Y como estoy sola, entonces ayúdenme. Yo que esos cinco. Que les quede muy, muy rico. Que les guste. Que me cuenten después cuál fue su experiencia. Y rico si comparten las fotos también en nuestras redes. Chao, los quiero. Para preparar el pulpo, primero lo limpiamos, lo lavamos muy bien, calentamos una olla con abundante agua y agregamos cebolla, ajo y dos hojas de laurel. Cuando el agua esté hirviendo, introducimos el pulpo en tres o cuatro tandas. Es decir, sumergimos el pulpo, lo volvemos a sacar y cuando nuevamente el agua rompa en hervor, volvemos a introducir el pulpo y volver a sacarlo hasta que los tentáculos estén enrollados. Esto es lo que se conoce como asustar al pulpo. Dejamos el pulpo cocinando unos 40 o 50 minutos o en el caso de los pulpos bebés, unos tres o cinco minutos máximo. Escurrimos y reservamos. Para la salsa parrillera, picamos finamente el perejil, el ajo y mezclamos con el resto de ingredientes. Una vez el pulpo y la salsa estén listos, mezclamos ambos y los llevamos a la parrilla por unos minutos. Para el puré de chocolate y quesito, cocinamos y procesamos los granos de maíz. Mezclamos con la crema de leche, la mantequilla y sal al gusto. Ahora agregamos el quesito finamente picado y granitos de ajonjolí. Para servir disponemos una cama de puré, añadimos un chorrito de aceite de oliva, servimos el pulpo, agregamos más salsa parrillera y estamos listos. Por el mango, la salsa estén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.